Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Visual Basic.net nivel avanzado, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en el video pasado, trabajando con lo que corresponde al parámetro habíamos colocado acá el parámetro cliente ID, y bueno, vamos a comenzar acá oCommon.parameters.add Aquí puedes darte cuenta que aquí tienes dos fichas, una Common y otra All A veces no vas a encontrar los comandos así directamente, mejor es tenerlas en All ADD Abrimos acá Primero vamos a pasar como parámetro a el que tenemos acá, cliente ID Ok, con el arroba, cliente ID, aquí vamos a colocarle el tipo de datos, SQL dvtype.int, este de acá le colocamos a continuación en .value y lo hacemos igual al parámetro que estamos pasando acá, que sería ID Bien, eso es en lo que corresponde al parámetro Vamos a guardar Ahora de Cibernauta, si te das cuenta, aquí tenemos debajo de cada función que hemos hecho, un subrayadito porque nos falta el catch vamos a codificar ahí el catch vamos a codificar ahí el catch con un throw new system para ver system.applicationerror a ver a ver system.application.exception ok ok a ver a ver si no te sale ya el application exception puedes colocarle aquí un import muy bien entonces te vienes acá y podemos colocar Como la consulta es por cliente ID, podemos hacer lo siguiente, colocar un mensajito que diga, aquí lógicamente va el X. Vamos a mostrar este mensaje, no se pudo encontrar el cliente por ID. Ahora, ve que aquí se le quita el subrayadito al function, pero acá tenemos que a veces antes de llegar al return puede darnos un error y tenemos que por seguridad verificar el estado de la conexión. Eso lo hacemos utilizando un finally, vamos a colocarle aquí un finally para verificar el estado de la conexión. If sería, o command, punto, connection, punto, state. Es igual a connection, state, open. Entonces, vamos a colocar a o command, punto, connection, punto, close. Entonces, lo que está aquí dentro del throw y el finally, vamos a copiarlo en primer lugar, acá para recuperar el estado. Aunque aquí no estamos utilizando el o command, pero sí necesitamos el mensajito del application exception. Aquí en este caso puede ser, podemos colocar, no se pudo crear el listado de clientes para consulta. Muy bien. Terminamos acá con recuperar el listado. Vamos arriba. Vamos a copiar acá nuevamente, por si acaso. Esta partecita de aquí, la subimos acá arriba. Después del catch. Y ya ves, yo noto que tenemos los end functions listo. Y aquí sí nos va a funcionar el connection close, el connection state. Porque aquí también tenemos el o command connection close. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendríamos sería que verificar que no se pudo ejecutar la consulta. No se pudo ejecutar la consulta de clientes. Ok. Entonces, ya con esto, tenemos en nuestro clientes DAO, tenemos la parte que corresponde directamente a la codificación con el select. Ahora vamos a comenzar con el CRUD propiamente dicho, que es el incluir, actualizar y borrar. Ya tenemos el consultar. Vamos entonces a comenzar con el actualizar. Y nos vamos a tomar este que está acá, que es el del parámetro. Vamos a tomarnos esta partecita de aquí adentro. Acá. Y vamos a crearnos acá de abajo. Ok. Recuperar el listado. Ok. Nos colocamos un public function de nombre actualizar clientes. Y le voy a pasar como parámetros. Byval. List de clientes. Que va a ser de tipo. As. List. Of. Clientes. O cliente. En este caso. Cerramos el segundo paréntesis. Y ya tenemos listo nuestra función. Que hacemos. Le pasamos lo que ya conocemos. Copiamos. Vamos a borrar esta parte de acá. Adentro. Esto. Si. Porque vamos a utilizar acá. Muchas de las cosas que ya vimos en la parte de la consulta. En la parte de actualizar. Y nos veremos entonces en el video número 8. Para continuar ahora con nuestro actualizar clientes. Nuestro CRUD propiamente dicho. Te mando un abrazo Cibernauta. Y nos veremos en el próximo video. Hasta entonces. Gracias.